Yo como me iba a imaginar Que ibas a provocarme hacia el bailar Lo siento no me pude controlar Todo el día estás en mi pensar mami Por como me miras te pude entender Que soy todo lo que buscas en una mujer Lo siento pero tienes que entender Que yo tengo a alguien y creo que tú también Si no paramos ahora podemos serle sin fiel Sabes que yo tengo a alguien y creo que tú también Si no paramos ahora podemos serle sin fiel Baby entiendo tu posición y conoces la mía No se mande en el corazón ya no te veo como amiga Admiración es lo que siento desde que te vi pasar Y me afloraron sentimientos que nunca sentí por una Quiero llevarte al altar frente de Dios juramentar Que el amor que por ti siento es real es un suspiro Y pongo de testigo a cupido que te amo Desde antes de haberte conocido en el momento preciso El tiempo así lo quiso que juntemos nuestras almas Y lo malo se deshizo Una mirada vas tú y todo cambiaba Mi mundo estaba negro y le diste tú el color Pero es una lástima Que esto quede solo en una amistad Duele ya la realidad Las cosas así se dan Y tú por él un avión Y mañana vas a tomar y viajar mami Y yo como me iba a imaginar Que vas a provocarme hacia el bailar Lo siento no me pude controlar Todo el día estás en mi pensar mami Por como me miras te pude entender Que soy todo lo que buscas en una mujer Lo siento pero tienes que entender Sabes que yo tengo a alguien Y creo que tú también Si no paramos ahora Podemos serle sin fiel Sabes que yo tengo a alguien Y creo que tú también Si no paramos ahora Podemos serle sin fiel Gonzalo Ramos y César Bravo Perú, Perú, Perú Alen Candela Yoba Tú sabes que yo te voy a extrañar mucho bebé Y yo también te voy a extrañar Pero con mi vida Cuídate mi amor Que yo estoy más que seguro Que muy pronto vamos a volver a coincidir